¿Ha habido alguna novedad? No, ninguna. No despierta. El tiempo se está agotando. Pero el parto sigue adelante. Según las últimas pruebas que le hemos hecho... Doctor, sé muy bien lo que dicen las pruebas, que no siente nada. Pero yo la veo encogerse a cada contracción. Son un reflejo de su cuerpo, no un acto voluntario. Le duelen. Mire su frente. Suda. Ella está haciendo esfuerzos por alumbrar a su hija. Esas contracciones son demasiado débiles. Insuficientes. Señor, vas a conseguirlo. Vas a hacerlo. Demuéstrale a los médicos de lo que eres capaz. Seguiremos esperando. Pero si no hay cambios al final del día, habrá que intervenir para sacar al niño. No hay alternativa, Severo. Podría morir. Escúcheme bien. Lo va a conseguir. Hasta la noche. No aguardaremos más. Cariño, escúchame. Escúchame, mi amor. Verás. No nos queda tiempo. Así que, por favor, abren los ojos. Ábrelos. Padre nuestra pequeña. Y volvamos a casa. ¿Sí? Los tres. Sí. Y volvamos a casa. Más, también. Y volvamos a casa. Y volvamos.